Se vendrá Méndez a la cancha en la luz en el último suspiro, 44 minutos 30 segundos. La mató de pecho Camargo, lléva a C. Camargo con la pelota en el área hasta Navarro, centro pasó para Navarro, juega para Anderson Duarte, peligro, centro, tiró... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Defensor Sporting! Para mi gusto insistía Ferrari, pero rebotaba la pelota en un zaguero. Para mi gusto insistía Ferrari, iba atrás del balón. Hay que dárselo a Ferrari por ir, por mérito, por ganas, por vergüenza, por bronca. Pero la pelota la cruzó Anderson Duarte, tras buena acción de pivot por parte de Navarro. Y al minuto 45 de juego de este segundo tiempo, la pelota pega en el botín de un hombre tras rebote de Ferrari. Y se pierde frente a las piolas, defendida por Da Silva. En el cierre del partido, en el último minuto, en la última circunstancia, Defensor Sporting pone el gol que le da un beso a la copa y lo pone a saludar a su hinchada. Y ahora, gana la viola, 1 a 0 frente a la luz. Mérito a la insistencia, a los juveniles, a abrir la cancha. Allí, el futbolista André Ferrari insistía. Y Martínez, que la quiere sacar, vence su valla, gana la viola y le da un sorbo a la copa. Estaba inclinando la cancha, estaba haciendo el mérito, entreverado, ofuscado, no claro, pero era el que quería ganar el partido. La pelea al chino Navarro, la apertura por izquierda para Anderson Duarte. El centro atrás para que rebote en quien tenga que rebotar. Rebotó en el zaguero de la luz ante la presión del goleador Ferrari y la pelota que se mete en el arco del equipo de aires puros. Gana defensor casi en el final, muy cerca de quedarse con la copa, porque fue el equipo que quiso más en el partido. Informa Goldex, herramientas que saben cumplir. Y no quiero dárselo en contra a Martínez por el mérito, sobre todo de Ferrari, para no castigar a este legendario jugador. Tras el rebote del toque de Ferrari en Martínez, pega la pelota, pero quiero dárselo a Ferrari por insistir, por ir y jugar. Y sobre todo, por lo que ha generado en estas últimas de cambio. Lo escucho, Gonzalo. Bueno, se fue expulsado la protesta de Edgar Martínez en el conjunto de La Luz. También para destacar 5 de la última variante. Entró el diandro Méndez con la 20, se fue Santiago Ramírez con la 10 en La Luz. Camiones Volkswagen, los más elegidos, gracias a su eficiencia, respaldo y valor de reventa. Volkswagen, vehículo oficial de La Celeste. 47 minutos, 20 segundos. No sé cuánto va Baza a dar el árbitro desde el punto de vista de la edición. Pero todo lo que se ha gastado en cuanto al tiempo, todo lo que se ha gastado es todo lo que lo necesita ahora La Luz para buscar el empate. Señoras y señores, está ganando defensor 1 a 0, escucho. 6 minutos más. Impecable, hasta los 51 vamos. Colazo de Antel, nuevos contratos con 20% de descuento. Cambiate Antel. Escucho Puma. En la síntesis estaremos con todos los campeones de formativas en la Copa de Oro y en la Copa de Plata. Y le adelanto, el anual en formativa la ganó Defensor Sporting. Hay pelota al piso que va a ser efectivo en tiro libre la viola. Sí, y ahora cambia el viento, ¿no? Este Lucas de los Santos se tira, dice que está calambrado, el arquero de defensor también. Bien, bueno, vas a morder tu propia, vas a tomar de tu propia medicina. Claro, exactamente. Es lo que le están diciendo los jugadores de Defensor a los jugadores de la Luz. En Catar juegan los mejores y en Togar también Smart TV, Eldon, 32 pulgadas, 175 dólares. Todo en Barracas y Cochina sin comparación. Lo escuchó. Lo que lo gritó el Nico Oliveira en la platea y ahora la televisión lo muestra profundamente emocionado el Nico Oliveira. Y creo que es parte de un proceso, un desarrollo. No todo empieza y termina en este partido, en las instituciones hay trabajo, hay ansiedad, hay ganas, hay juventud, hay veteranía, hay esfuerzo, hay de todo. La pelota viene por la izquierda, la engancha Camargo. Ahí va girando el balón, la pisa, se la L, encaja al centro, la pone al vacío para Ferrari. Allá va insistiendo el 9, se deja caer, el árbitro dice, levantate, levantate. Bombazo largo que saca a las apuradas Quintana. Va jugando de primera para Cardoso, Cardoso que toca para Porcires, Porcires con Emanufa. El árbitro dice que no. Recoge y domina Baldo, pelota que se va afuera, es lateral. Salta de alegría el tuerto que mira al orejos. Otra copa para su vitrina. Tapicero que camina, no camine más al Pampani, al Cuero Cuero, los mejores cueros de tapicería. Están en centro, Tapicero, Cerrato y 8 de octubre. Pelota que viene para Santana. Larga viene jugando por arriba para Baldo. Baldo que toca para Ferrari. Corrige y saca del fondo Viera. Está jugando con 10 la luz por expulsión del futbolista Martínez. Allá va la pelota a la mitad de la cancha. Cortaba y dominaba bien Navarro. Se tiró al piso, casi ni se levanta. La pelota viene para Baldo. Enganchó, tiró. Lo ponen a volar a Baldo. Está pitando el árbitro. No, no pitó. Para mí la había falta sobre Baldo. La pelota viene al fondo. Bombazo largo para la luz. Corrige tirándose hacia adelante Mayo. Le hizo un toque bárbaro con pierna derecha arrojándose. Futbolista Machado. Hay fútbol detenido. Hay tarjeta y tiro libre. En rutas 1, 5 y 30. Líder en transporte de encomiendas. Turicargo rápido, seguro y puntual. Lo envía hoy y lo recibe mañana. La primera amarilla del partido. Machado. Hubo una roja la de Martínez. Hacer tiempo, adelantarse en la barrera. Pedir tarjeta por todo. Pensar macro. Y no estés en la chiquita. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. 51 minutos de juego. 51 minutos de juego de este segundo tiempo. Estamos ya en tiempo cumplido. Por lo menos por mi cronómetro. Amigos y amigas, se está ganando Defensor Sporting un tanto contra cero. Frente al equipo de la lucha. Está coronándose campeón. Este equipo necesita un cambio. Y tu Chevrolet también cambiate a Yaguarón. Y acordate que siempre es mejor el original que la copia. Yaguarón, distribuidor oficial de repuestos. Chevrolet. Yo escucho, Gonzalo. Camarilla para el número 13. Para Sebastián Cardoso. Bárbaro, señoras y señores. Bueno, me parece que lo van a estar atendiendo por la sanidad. Ya el carrito está presto. Se viene en cualquier momento el carrito, Richie. El tiempo que se gastó ahora se necesita. 51 minutos. Se apaga el partido. Gana Defensor 1 a 0. No, pero si sigue así la mano, terminamos jugando a la medianoche, ¿no? Porque obviamente el partido ahora entra en el terreno que Defensor Sporting está haciendo todo lo posible para evitar alguna incipiente reacción del equipo de la luz. Que está jugando con 10 hombres. Que apostó prácticamente durante todo el segundo tiempo a estirar la definición a los tiros de penal. Defensor Sporting fue el que quiso más. Fue el único equipo que quiso ganar en el partido, por lo menos en los segundos 45 minutos. Señoras y señores, se va preparando todo, ¿eh? Realmente los hinchas de Violetas disfrutan de este momento como han tenido que padecer circunstancias deportivas poco halagüeñas en este momento, en esta circunstancia, con estas características, con este equipo, con esta agurizada. Está disfrutando su victoria frente a la luz y está buscando la Copa Auf Uruguay versión 20-22. Te escucho, Gonzalo. Me dio la sensación de que Cunha hizo el gesto de que se van a jugar dos minutos más. Bueno, acomoda la pelota en caja en el centro. Balón que viene hacia el área. Va buscando y dominando. Rebotó, se pierde 52 minutos, 17 segundos. Si son dos más, más 51. En cualquier escuela del país son 53. Tiro libre que va a ser efectivo la luz. Fideos, Adri, a los 365 días del año. La misma calidad, Fideos, Adri, a la energía que tu cuerpo necesita. Acomoda la pelota ahora el equipo. El equipo de la luz saliendo desde el fondo. Escucho. Amarillo para el 9, para Ferrari el defensor. Acomoda el bombazo. Largo, viene el pelotazo para jugarse. En la mitad del campo de juego, pelota que va cayendo en zona media. Está el partido en ciernes para cerrar. Está ganando Defensor Sporting un tanto contra cero con gol en el epílogo de la jornada de hoy. En partido chivo, lleno de maña, raro. Rebota la pelota, se pierde afuera. El balón se va por el costado. 52 minutos, 53, ya lo vendo. Me parece que en cualquier momento después de este tiro termina el partido. Acomoda la pelota. En la mitad de la cancha va quedando solamente un hombre. Es el golero del equipo. El golero del equipo de la lusa. Ofrecen el lateral frente al área. Ojo, última pelota. Todo el mundo a marcar, todo el mundo a atacar. Centro pasó de largo. Anderson Duarte con el balón. Le pone el cuerpo y la humanidad. Llévase la pelota en velocidad, Anderson Duarte. Enganche y domina. Balón que está amagando, tirando por el costado. Ahora Viera. Viera con la pelota. Está con el silbato de la mano el árbitro. En cualquier momento da por firiquitado el partido. Acomoda el balón. 53 minutos, 40 segundos. Casi los 54. Varios minutos de adición tras haber tenido pérdidas de tiempo realmente lamentables para darle continuidad al matcha. Acomoda la pelota. Hay tiro libre que va a ser efectivo el equipo de la luz. Con esto se cierra. Allá mete en el centro al segundo palo. Busca Machado. Ganaba Defensor Sporting. En el árbitro, el árbitro. Andrés Cuna da por firiquitado el partido Defensor Campeón. Defensor Campeón. Defensor Campeón de la primera Copa Auf Uruguay versión 20-22. Defensor Sporting Campeón. En partido chivo. En partido amargo. En partido plagado de mania. Con los gurises, con los veteranos. Con los de todas las horas y con los que están haciendo los primeros fininos en primera división. Con los que han padecido el descenso. Y con los que han puesto arriba la camiseta para volver a primera división. Con los que arrancaron mal el campeonato. Con los que han recompuesto la actividad en primera. Defensor Sporting como lo marca la historia. Golpea fuerte y la primera Copa Auf Uruguay está, está en el Francini. Defensor Sporting Campeón. Defensor Sporting como en la Copa Artigas en 1960. Que obtiene la primera en disputa en el 76. Cuando da vuelta a la historia. Y ahora marca otra vez. Para ganar la primera Copa Auf Uruguay. Con equipo de la cantera. Con jugadores juveniles. Con un año también muy bueno para Defensor. Porque acuérdense que ascendió de la B a la A. Que clasificó a Copa Sudamericana. Y que ahora obtiene el título aquí en el Centenario. Ganando justificadamente por un gol a cero. Es un equipo que está emparentado con la historia del fútbol uruguayo. Indudablemente es un equipo que está marcado para las cosas importantes. En el año 1976 cortó la hegemonía de Nacional y de Peñarol como campeón uruguayo. A medida que pasó el tiempo se fue acomodando a la estructura deportiva que tiene nuestro fútbol. Comenzó a ganar las liguillas pre-libertadores de América. Se comenzó a codear con los equipos grandes. Le comenzó a pelear los títulos año tras año. Consiguió cuatro campeonatos uruguayos. Jugó la Copa Libertadores de América. Consiguió grandes triunfos en el exterior. Llegó a jugar nada más y nada menos que una semifinal del máximo torneo continental a nivel de clubes. Y hoy se queda con la primera edición de la Copa AUF Uruguay. Obviamente cuando pase el tiempo los libros de los historiadores en el fútbol. En el fútbol de nuestro país. Van a marcar que Defensor Sporting fue nuevamente un equipo que hizo historia. Se quedó con el título. Yo creo que de forma merecida por lo que rindió en los segundos 45 minutos. Fue un equipo que lo quiso ganar desde el primer momento. Seguramente no cómodo en el partido. Seguramente apelando a herramientas que no son habituales en su desempeño futbolístico como equipo. Pero ahí está festejando con los casi 6.000, 7.000 espectadores, 7.000 hinchas que vinieron a la tribuna olímpica del centenario de Montevideo. Defensor Sporting está festejando un nuevo título de campeón uruguayo. La Luz hizo una gran campaña en este torneo. Son dos equipos que hace un año nada más estaban en otra divisional. No estaban en la primera división. Hicieron una gran campaña pero hoy pecó de demasiado amarrete en el fútbol ofensivo. Hoy apeló al empate, apeló a la definición de tiros penales, apeló a que su rival se equivocara y no apeló a sus virtudes futbolísticas. Por eso hoy ha perdido este partido. Pero nada empaña lo que ha sido una campaña espectacular tanto en la segunda división profesional como también en esta Copa Auf Uruguay. Ahí recibe el aplauso de los hinchas del equipo de aires puros que también vinieron en gran número y ocuparon la tribuna américa del centenario contra la popular de la Colombia. Pero el fútbol tiene esto. Las finales las gana un equipo y las padece otro equipo. Y el equipo violeta hoy está festejando contra la Olímpica, contra la Torre de los Homenajes, el símbolo más importante que tiene el fútbol de nuestro país. Ahí está el plantel de defensor con sus hinchas festejando la Copa Auf Uruguay. Lopestuana presente entonces. Cierre lo que han sido los primeros conceptos tanto de Arce como de Richie, por favor. Fue una presentación de Urumix. Urumix, el decano del revoque uruguayo. Señoras y señores, esta final tuvo un jumbo y lo presentamos aquí en Universal.